¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Hoy les tengo un nuevo video y como habrán visto en el título, hoy vamos a hablar de mi tema favorito de la vida, que es la comida. Antes de empezar con el video, me gustaría decirles gracias, gracias a todos ustedes, a ti, a ti y a ti, que estás en tu casa y que te suscribiste a mi canal. Somos ya, ahorita que les estoy hablando, somos ya 837 exactamente. Es increíble, con 3 videos, de verdad, gracias, no sé qué más decirles. De hecho, pónganme en los comentarios cuántos suscriptores hay cuando ahorita estén viendo el video. O sea, es que es increíble lo rápido que sube todo eso y me mandan también mucho amor todos, me ponen comentarios muy bonitos y por todo eso, pues les quiero decir gracias. En fin, hace un poquito más de un mes en mi primer video, para los que no lo han visto, lo voy a dejar en la descripción para que lo vean. Les pregunté que si les gustaría que hiciera un video sobre mi comida favorita de México. Entonces, hoy decidí hacerlo y más que eso, decidí hacerlo un poco diferente. Les voy a decir hoy 5 platillos que me gustan y 5 que no me gustan. No quiero crear debate, los gustos son de cada quien. Yo nada más les voy a decir qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta y por qué. Voy a tratar de decir por qué, aunque yo creo que los gustos no tienen mucho sentido. Y pues nada, vamos con el video. Listo, voy a empezar con mis platillos favoritos y voy a terminar con los que no me gustan. Realmente me di cuenta que me gustan las cosas bastante simples, sencillas. No me gustan los platillos muy elaborados, digamos. Esta lista que les voy a dar de mis platillos favoritos no va en orden, o sea, me gustan igual todos. Entonces, pues nada más quería decir eso. Mi primer platillo favorito de la vida que me encanta, que adoro, que muero por él, es la sopa azteca. Me encanta esta sopa y lo que me gusta de esta sopa es que es muy raro para mí, como francesa, ver aguacate en una sopa, tortillas en una sopa y le da como crujiente. A mí me encanta eso. No sé por qué adoro tanto la sopa azteca y, en específico, la sopa azteca detox. ¿Por qué la sopa azteca detox? No lo sé, pero me gusta mucho. No es la única que me gusta, pero es de mis favoritas, de la sopa azteca. Me gusta mucho la detox. Súper recomendada. El segundo platillo que me encanta son las enfrijoladas. Y es que no sé si es lo mismo. Bueno, ahí me dicen las enchiladas suizas. No, son dos cosas diferentes. Es que no sé, ¿existen enfrijoladas suizas? No sé, según yo ya comí enfrijoladas suizas, pero no sé si existe. Pero me gusta mucho a mí, pues eso, las enfrijoladas que vienen ahí bañadas en frijol. Eso sí, me encanta. Las enchiladas no me gustan mucho, pues nada más porque pican y no las puedo comer. Y las suizas que vienen bañadas en queso, estas me encantan y ya habrán adivinado por qué. Porque soy francesa, me encanta el queso. Eso sí no es un cliché. Me encanta el queso y entonces me encantan las suizas. Ahí está. El tercer platillo que me encanta son los tacos y en específico los tacos de barbacoa. Bueno, puedo ser hasta más específica, los tacos de barbacoa, no sé cómo se llaman, de hoyo. Según yo se llama de hoyo, que hacen un hoyo en la tierra, meten ahí la carne a cocer y hacen los tacos de barbacoa. Esta es mi carne favorita, creo. Es la carne de barbacoa y soy la más triste del mundo aquí en Mérida porque en Mérida no existe la barbacoa. Bueno, sí existe, pero no está rica. Yo la he probado y no sabe a barbacoa, no sabe a borrego, sabe diferente, no sé qué carne sea, pero no es barbacoa. No solo me gustan los tacos de barbacoa, amo también el caldo de barbacoa. Este para mí es un desayuno típico. Yo sé que en la Ciudad de México, no sé cómo sean en los otros estados o en las otras ciudades. Díganme en los comentarios cómo es en su ciudad, si hay barbacoa. También he ido a un pueblo mágico que se llama Taxco y me acuerdo que ahí estaba muy, 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 muy rica la barbacoa. Entonces no sé cómo sea en los otros estados. Díganme si tienen barbacoa, si les gusta, díganme todo. Perdón por mi sudor, está haciendo demasiado calor. Cuarto platillo que me encanta son los tacos de camarón. Los tacos de camarón con salsa de chipotle, como mayonesa chipotle, o no sé si sea mayonesa chipotle o crema con chipotle. De hecho el chipotle es un chile que me gusta mucho. Obviamente siempre lo como cuando estás o con mayonesa o con crema, o sea rebajado. Pero me gusta mucho y me gustan mucho los tacos de camarón con salsa de chipotle. Y mis favoritos obviamente son los de Fishers, que me encantan. Ya, nada más, no tengo nada más que decir. Y para terminar con mis platillos favoritos, me encantan las quesadillas. Pues eso no es una sorpresa, otra vez les repito, soy francesa, me encanta el queso y bueno, pues las quesadillas. No vamos a entrar en el debate de que las quesadillas con queso o sin queso. Para mí, aunque he estado viviendo en la Ciudad de México un tiempo, para mí una quesadilla tiene que llevar queso. Y bueno, mis quesadillas favoritas de la vida se encuentran en Coyoacán, en la Ciudad de México. No sé si lo conocen. En la Ciudad de México hay una delegación que se llama Coyoacán y ahí venden unas quesadillas fritas que están deliciosas. Llevé a mi hermano ahí y él está soñando con estas quesadillas. O sea, a veces es real. O sea, a veces yo le hablo y me dice, oye, esta noche soñé con las quesadillas de Coyoacán. Ya quiero ir a México, ya quiero comer otra vez quesadillas de Coyoacán. O sea, nos encantan estas quesadillas. Realmente fue muy difícil para mí hacer un top 5 de mis platillos favoritos porque hay muchísimos más. Me encantan los nachos, el guacamole, todo eso. Para las bebidas a mí me encanta algo que de hecho en Francia no existe. Que es el agua de horchata. Es algo que a mí me gusta mucho. Pero, ustedes saben, solo cuando es natural. Porque si no, sabe a medicamento. Es así, sabe asquerosa. Pero un agua de horchata natural, riquísima, así con hielo. Bueno, vamos a pasar a la parte del video más interesante, la que va a crear más debate, que son los platillos que no me gustan. Esta lista sí va a venir en orden de qué tanto me disgustan las cosas. No sé si se dice disgustan. ¿Se dice disgustan? No sé. Lo primero no es un platillo, sino un alimento. Y les voy a poner una foto aquí de esta cosa terrible, tremenda, que odio y que... Bueno, como habrán entendido, es la papaya. Es una fruta que de verdad odio con todo mi ser. Díganme en los comentarios qué opinan de la papaya. Esto sí para mí es un tema porque yo sé que hay gente que piensa como yo. Entonces, déjenme decirles que aquí en mi casa no hay papaya y nunca va a haber papaya. A David le gusta mucho, pero no dejo que una papaya entre a mi casa porque abro el refri, huele a vómito. Segundo platillo que no me gusta para nada es el mole. El mole yo creo que es algo tan diferente que yo creo que es muy raro que le guste a un extranjero. No dudo que haya extranjeros que les guste el mole, pero a mí en lo personal no me gusta para nada porque yo creo que son combinaciones de sabores tan diferentes a las que yo estoy acostumbrada que es algo que de verdad no me entra. Cuando hablo del mole, hablo del mole como negro, el que viene como con chocolate, según yo. Y bueno, pues es algo que se me hace muy condimentado. En general la comida mexicana es muy condimentada, pero el mole, o sea, yo lo he comido y me cayó súper, 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 súper mal. Entonces el mole, ya entendí que no. Tercer platillo que no me gusta son los tamales. Yo creo que eso sí va a ser un debate porque según lo que tengo entendido, los tamales son muy famosos en México y a mucha gente le gustan. Pues nada, a mí no me gustan para nada ni los salados ni los dulces. Los dulces se me hacen muy dulces y los salados se me hacen que no tiene sabor. Yo creo que a lo mejor he probado tamales muy malos, según yo no he probado como de los buenos, pero bueno, todos los que yo he probado no me ha gustado nada, nada. Se me hace como, siento que estoy comiendo masa, masa sin sabor. Entonces como que no le veo el interés y pues nada, los tamales sin mí. Cuarto platillo o alimento que no me gusta es el elote. Cuando hablo del elote, hablo del elote completito así que venden en los puestecitos. Ya ven que le echan, no sé ni siquiera qué le echan. A ver, ¿qué le echan al elote? Yo veo que le echan como un polvito rojo y que lo comen así. Eso es algo que no me gusta para nada, no sé por qué. Pero no, el elote no me gusta. Me gusta mucho el esquite. De hecho, hubiera podido entrar en mi top de mis cosas favoritas. Me gusta mucho el esquite. Yo creo que porque también tiene mucho sabor a mayonesa y todo y eso me gusta. Pero el elote así completito... Último platillo que no me gusta es el aguachile. El aguachile realmente no es que no me guste, por eso también lo puse como último. No es que no me guste, es que es imposible de comer para mí. Porque pues ya, como les dije varias veces, yo no como nada de chile. Y el aguachile, pues como lo indica su nombre, lleva chile y muchas veces es súper, súper picoso. Es muy raro encontrar un aguachile que no te arda la boca, la lengua. Entonces, no, definitivamente no puedo comer aguachile. Sé que es algo que les gusta mucho a ustedes o a la gran mayoría. Pero, pues para mí, no es. En resumen, me costó más trabajo encontrar platillos que no me gustan que platillos que me gustan. La verdad, porque yo creo que de los platillos que me gustan, hubiera podido hacer una lista de mínimo, mínimo unos 30. Y para la lista de las cosas que no me gustan, la verdad es que le he tenido que buscar. Entonces, eso que nos dice que la cocina mexicana, la comida mexicana es muy rica. La verdad, es algo que me gusta mucho y yo me siento muy feliz de vivir en México. Por eso, pues me encanta la comida mexicana y sin problema podría vivir toda la vida aquí sin pensar como, ay no, voy a vivir toda la vida infeliz por la comida. No, es muy diferente a la comida francesa de esos y no cabe duda. Pero, está muy rica. Tampoco estoy diciendo que está más rica que la comida francesa, ¿ok? La comida francesa es la mejor y no me van a poder decir que no. Y si me dicen que no, pues nada. Dicen que no, pero yo no les creo. Pues nada amigos, aquí termina el video de hoy. Hoy ha sido un video un poco más tranquilo. Me senté aquí a hablar con ustedes. Pero espero que les haya gustado. De todas maneras, déjenme en los comentarios, como les dije, sus platillos favoritos y los platillos que no les gustan porque eso también me interesa ver qué tan diferentes somos. O si de verdad soy rara o si también hay gente que odia la papaya. Eso de la papaya me interesa mucho. Pongan en los comentarios cosas de la papaya, que a mí me encanta la papaya, que a mí habrá un albur sobre la papaya, seguramente. Si te gustó este video y me quieres apoyar, no olvides darle un like. De verdad me daría muchísimo gusto. Cuando te has suscrito a mi canal, también te invito a que lo hagas porque voy a estar subiendo mucho contenido. Intento hacer videos chistosos y diferentes a pesar de la cuarentena que todos estamos pasando ahorita. Pues nada amigos, los veo muy pronto en un nuevo video. Bye. Chau. 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 Ahí se va a dar. Chau. Gracias.